Hola que tal amigos, de nueva cuenta estamos con ustedes aquí en Olas Altas donde pues estamos esperando a que arribe al lugar de Manuel López Obrador donde supuestamente dicen que ya anda cerca y pues la gente se encuentra un poco desesperada porque pues el calor y el solito que está pegando pues ya, así es, aquí están Don Pepe, el señor Millán, Elio, Elio Pero mira, cuando la gente siente este fervor de la cuarta transformación esperar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas bien se pueden esperar por el bien de la patria Ajá, bueno pues, pues yo creo, por una parte no hay la razón y por otra no porque ya vemos partidos políticos Así es, estamos viendo banderas del PPS Yo me acuerdo con... Regidores del PAN, ahí está el diputado Roberto Cruz, el Güero Cruz está el alcalde Joel Busiegues, está el secretario del ayuntamiento hay empresarios como José Ramón Manguar que es el presidente de la asociación de hoteles Tres Islas está también Carlos Verdegués, empresario, entonces yo creo que fueron invitados especiales más que militantes, más que seguidores de Morena o de López Obrador son invitaciones especiales porque forman parte pues de los grupos sociales, económicos, sociales y políticos de aquí de Mazatlán los que están aquí Sí, claro, claro, creo que ese movimiento a espaldas de aquí del templete a lo mejor creo que ya va arribando pero todavía no apreciamos muy bien el movimiento pero creo que todavía falta, bueno, sí, ya están arriba las autoridades correspondientes Podemos ya al químico, al presidente electo, a Rochamoya la futura secretaria ahí está Imelda Castro Max Ruiz, diputado federal Es, me gritó que seguramente va a ser el maestro de ceremonias el segundo era el dirigente de Morena que estaba en Culiacán, no lo conozco realmente está Max, Maximiliano Buendivil que era un gran amigo mío, sigue siendo un gran amigo mío más que yo estoy abajo y él está arriba, bueno Rubén Rochamoya que no se choque los toras en el pelo, perdón, está este Químico Benítez está la senadora, no me acuerdo cómo se llama y los demás no los conozco, la verdad, no son nuevos sujetos políticos que el tsunami de López Obrador los trajo, no, a la palestra política, no pero el problema es que no llega López Obrador no llega yo tengo una hipótesis ya ve cómo es uno, mal pensado, bien pensado yo creo que viene de Esquinapa, ya ves que no le gusta viajar en avión va a vender inclusive el avión presidencial yo creo de veras que está por llegar si yo fuera el presidente electo, yo hubiera ido a comer al Cuchupetas, ¿sí o no? claro, pues como todo presidente tiene que pasar por ahí por ese restaurante y si no pasa, pues Cuchupetas va, le lleva la carta, le lleva el menú, le lleva todos los guisados, los antojitos que tiene pero pues así es, así es Don Elio, la cosa es que la gente ya como queda un poco desesperada de que no llega, no llega pues aquí está la clase política, la clase empresarial de Mazatlán hay conocidos políticos, regidores en funciones tanto de un partido u otro está ahí Ricardo Ramírez, regidor del PRI, está el regidor del PAN, Guillermo Crespo está un regidor del PRI, este, ¿cómo se llama? ay, no me voy a hacer muy codo el canijo hay un regidor de todos los partidos políticos en este evento que va a tener unos minutos más el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya prácticamente hay un silencio aquí, mira Elio, como que ya en cualquier momento va a aparecer por ahí el presidente electo para emitir pues un mensaje pues reiterando en los compromisos que hizo de campaña sí, seguramente que en 15, 10 minutos ya se ven inclusive los que están en el presidio se ven medio desesperados por estar por la espera pero quiero decirle que qué bonito que estén los empresarios, los trabajadores los vendedores ambulantes que no queríamos la unidad nacional los PP así es, así es, bueno también vemos ahí una manta una manta pues dándole la bienvenida al presidente electo electo López Obrador pero también pues le urge las reformas dicen ahí la reforma al Infonavit o qué es lo que dice la manta allá reforma al Infonavit Elio, tú estás un poco empapado de ese tema parece ser que algunos líderes muy conocidos están dirigiendo este movimiento del Infonavit Sí, son mis compañeros del movimiento de acción social y no sé qué cosa Miguel Ramírez y todos los demás que están alrededor de ellos yo creo que hay que pegar una ajustada ley del Issste yo creo porque los están corriendo de las casas no les están dando el espacio digamos para que puedan pagar algunos empleados, etcétera yo creo que hay que ajustar la ley del Infonavit pero también yo creo la ley del Issste del Seguro Social ¿sabe por qué? porque resulta que uno va al Issste o va al Seguro Social y dura 4, 5, 6, 7 horas ahí yo creo que López Obrador va a tener que hacer ajustes muy fuertes como el ajuste que está haciendo sus diputados y luego los senadores en la Cámara Sí, claro que tiene que ser ajustes pues ya ellos mismos se hicieron se hicieron los ajustes los ajustes tanto en desueldo pero pero podemos saber ahorita estamos pues en espera otra vez en espera otra vez pues de que ya volvieron a poner música ya la quita la ponen esto quiere decir que pues todavía va para largo o no sé si ya con esta música empieza la llegada de él porque vemos que toda la gente está mirando hacia el lado donde está lo que era el Banco de México en aquellos tiempos creo que a lo mejor ya viene llegando pero no 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 empezamos a ver siguen pues la gente sigue observando hacia el lado derecho pues como la veo don Emilio bueno es bueno está arribando López Obrador a la a la reunión de formación como ellos le llaman creo que en unos minutos estará en unos minutos estará en el presidio me gusta porque pues son muchas horas de espera ya no la gente sí está un poco cansada pero afortunadamente está llegando López Obrador al loma de los disparos como diría él porque le gusta el béisbol pues pensamos que había llegado pero no es la música para que la gente no 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 empiece a a a a los saludos sí tenemos saludos para Jerry Duarte a Abelardo López que dice que no fueran periodistas porque hasta lo que no sabría de ellos dice hay otro saludo para rendida Adelaydo López dice que dice Adelaydo que puro viejito está transmitiendo aquí pues que compartan esta reunión con sus amigos con vecinos no que la compartan porque estamos ante un gran evento después de que López Obrador ha sido electo no es muy necesario pues que dé una vuelta por el país agradeciéndole a sus votantes de que lo hicieron ganar los que no son López Obradoristas pues también están aquí quieren verlo quieren cómo articulan qué proponen y como decimos hace rato Mazatlán tiene necesidades y gente que quizá hoy le dé respuesta él vio muy entusiasmado pues hablando del presidente electo Manny pues ya escuchamos el sinaloense estamos escuchando ahorita el corrido de Mazatlán ya como preludio de que en cualquier momento llegue el presidente electo André Mario López Obrador aquí a Olas Altas aquí en Mazatlán Sinaloa su primer visita como presidente electo pues para comprobar para recordar los compromisos de él con los indolvences con los Mazatlán lejos ahorita ya no son militantes nada más de Morena ahora son ya los gobernados sí claro porque nos habían dicho que iban a llegar a las 15 para las 5 ya van a ser las las 6.5 y todavía no no llegan pues yo creo que en un cualquier momento va a ser su aparición y como dice usted aquí estamos viendo los saludos saludos para ver Luján Juan José Cruz Luis Garay Jesús Manrujo Aarón Osuna otra vez puro veteranos bueno hoy se canta el Sinaloense los vergelitos los sufrimientos estamos de fiesta don Pepe queremos ver a López Obrador queremos ver qué proponen para Sinaloa a López Obrador y especialmente qué proponen para Pasatrano creo que ya está por llegar asómese asómese yo creo que ya está por llegar ya viene nomás que esa travesía muy larga muy lenta porque va abrazando a la gente la muchacha la muchacha lo besan etcétera Andrés Manuel ya lo está anunciando la llegada vamos a dejar el audio a López Obrador seguramente está llegando por aquella calle al fondo en donde hay una valla hay una valla pues para que el presidente electo pueda saludar a la gente que está aquí reunida que son alrededor de unos cinco mil no creo creo que son como alrededor de tres mil quinientos yo pensaba que a lo mejor iba a ser más que iba a borratar todo lo que lo que es olas altas así como cuando se presenta un artista que la fiel es inmensa que llega hasta hasta el escudo pero pero pues no otra vez nos dejaron salidas en falso si otra otra salidas en falso nomás nos dijeron que en unos minutos llegaba pensamos que iba a llegar pero no todavía no yo creo que ha de venir todavía de rodillas yo creo porque todavía no llega nada así es eso si hay que decir Manny Elio que la mayoría de la gente que está aquí son seguidores son simpatizantes son gentes digamos sin partido algunos algunos dije que quieren ver al presidente electo López Obrador porque hay que decirlo pues tiene mucho rating el señor López Obrador bueno este estamos viéndolo ¿no? son alrededor de cinco mil seguramente se duplicará esto es que es normal que una persona que gana con treinta mil con treinta mil votos ¿no? la gente quiera conocerla quiera verla quiera saber qué plantea ¿no? es muy normal digamos que ocurra esto pero además fíjate bien están empresarios este trabajadores los medios los medios de comunicación todo el mundo está aquí ¿sí? y yo digo qué bueno qué bueno ojalá que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador esté a la altura del fervor que la gente le tiene sí claro es lo que está esperando la gente pues la gente quiere ese discurso pues que los haga después de un ratito soñar y que sea cumplido otra vez están anunciando el sonido local de que ya que ya viene ya viene pero ojalá que esta sea la buena eso sí la gente está con sus celulares en mano esperando a lo mejor tomarse la selfie con el presidente electo sí claro pues no quiere perderse ni un momento pero pues pues vamos a esperar otra vez a ver si esta es la buena porque ya van como tres o cuatro que están diciendo que ya viene y no viene nada es como aquella aquel juego que dice que está haciendo el lomo se está bañando Elio Elio parece que el maestro Pedro Brito el que está ahorita en el micrófono dándole prácticamente la bienvenida está saliendo buen jilguero bueno este siempre ha sido un excelente orador ¿no? pero debo decirte además a pesar de que estamos contrapunteados ahorita ¿no? que es un lector de primerísimo orden ¿no? su casa está llena de libros y que bueno que la hayan invitado ¿no? y ahora que si está saliendo como buen jilguero no posible muy bien pues aquí de alguna manera en la espera en la espera de que llegue Andrés Manuel López Obrador estamos pues aquí de alguna manera cotorreando al alador al conductor de este evento al maestro guaseño Pedro Brito que ha recorrido todos los municipios está narrando todo lo que ha estado hecho lo que ha hecho aquí el recorrido este de López Obrador pueblo recogiendo las demandas para construir un México nuevo para combatir la injusticia y para luchar contra la corrupción creo que se ha ganado el respeto y la confianza de los mexicanos y hoy en este día 16 de septiembre en recuerdo de aquel momento en que el jure Hidalgo se levantó en armas con el gran imperio español y en este día bendimos una gracia a Miguel Hidalgo por un recorrido que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y la mañana tuvo un acto sin testigo y hoy en la tarde nos distingue a los mazatlejos con su presencia con su participación incansable luchador por la democracia y por el cambio social en México ya viene ya se acerca Andrés Manuel López Obrador y estamos sumamente contentos porque Sinaloa Sinaloa también entregó una cantidad impresionante de votos más de 800 mil sinaloenses sustratamos para que Andrés Manuel ganara la presidencia de la república nos contribuimos y mucho con el cambio en México así que todo el mundo todos muy contentos en la arriba de Andrés Manuel López Obrador ya se acerca en unos minutos vamos a dar inicio a este evento histórico aquí en Catatlan con la visita de un presidente electo ya está aquí en las mediaciones del hotel siesta del 10 hotel de Pasapal aquí ya está como que está en el terreno del evento estamos nosotros en el venadito del hotel siesta unos dos cuadras como que hizo don Pepe así es seguramente viene muy lento tomándose la selfie yo creo que no llega ya tienen 10-15 minutos anunciando que ya llega ya llega pero ahora termina por llegar el iniciado Andrés Manuel López Obrador pues sí pues es la misma gente que quiere saludarlo quiere tomarse la foto el recuerdo o darle algún documento para que le eche la mano o sea en fin son muchas cosas que la gente espera de él ahora que llega ya como el presidente de la nación y pues vamos a ver que él nos dice que él nos dice así es yo coincido contigo Manny que él digo que mucha gente al paso del presidente ahora el presidente electo le entrega cartas le entrega documentos para ver si le puede ayudar porque este gobierno el de Peña Nieto prácticamente ya se fue ya ahorita el presidente como que ya soltó el poder y que bueno que se vaya es de veras adiós Peña Nieto y su gente adiós porque no sirvieron para nada en 6 años lo que tuvimos fue los escándalos de corrupción lamentablemente tuvimos una administración sobrolienta incapaz de conectarse con la gente que bueno que bueno que se vaya bueno ahí viene López Obrador muy gustoso a saludar y agradecer a los sinaloenses y bueno y ahí viene López Obrador nos despedimos Sinaloa en línea está haciendo un análisis previo comentarios previos a que llegue el presidente electo Andrés Manuel López Obrador la única noticia buena para nosotros y para todos los medios de que ya se ocultó el sol en las nubes que ya podemos estar más tranquilos y un poquito más fresco en la tarde porque estaba el sol de plomo y pues ya dice que ya viene más cerca de estar ya como hizo una cuadra ya todos los colegas están ahí con las 30, 40 metros aquí tal vez unos 20, 30 metros aquí por ahí está cerca porque ahí veo los celulares de la gente tomándole aquí ya muy cerca el presidente electo lo que pasa es que aquí pues hay una barrera también humana frente a nosotros aunque por suerte nuestros compañeros fotógrafos y camarógrafos están en un templete para poder captar mejor al presidente electo ahorita ya ahorita que suba al podio sí claro recuerda que estamos aquí en Olas Altas en el Venadito y estamos en un corralito aquí donde nos pusieron lo que es el área de prensa prensa local prensa del estado porque hay una prensa nacional que está por enfrente de lo que es el templete donde va a estar Andrés Manuel y su comitiva y ya ya están captando ya están captando estamos viendo que las cámaras y salud es controlado sí porque aquí en el sur sale congelar la imagen pero están llegando los mensajes y dicho pues le seguimos mandando un saludo a todos los que nos a los que nos están mandando saludos mensajes y pues vamos a esperar que llegue Andrés Manuel para saber cómo lo espera la gente cómo le llega yo creo que está más preocupada porque se haga la foto para que lo agarre porque antes la gente le agarraba la mano o con solo con tocarlo ya se entiende algo señal ahora no ahora con los con los teléfonos ya prefieren la selfie o prefieren una foto ya tener ahí de recuerdo así es Manuel todo el mundo quiere tomarse ya la selfie lo hemos visto cuando ha tenido salidas a algún lugar de la república en el aeropuerto hacen fila para tomarse la foto con el presidente electo pues no posible pero hay que esperar no coma ansia por favor que son seis años que pueden ser hasta reelegibles pero yo ya que ya mi corazón está rebosando ahorita ya no oigo porque pues está está llegando el presidente electo entonces no me incluyan ya en su plática porque voy a ponerme muy atento voy a hacer una nota al rato sobre la llegada de López Obrador y los sufrimientos que tiene un presidente de llegar al de López Obrador si todos los dejo entonces si pues ya vamos a llevar las cámaras para que vean usted la llegada aquí ya que estamos enfrente ahorita nos volvemos a conectar les dejamos aquí con las cámaras recorriendo apapachando saludando al pueblo de López Obrador muy entusiasmado nuestro compañero Eric Daniel está haciendo ya las tomas aquí de la presencia del presidente electo ahí lo vemos subiendo el celular para tomar pues esta transmisión en vivo del presidente electo aquí en Paseo Las Altas aquí a escasos 10 metros de llegar al podium de honor donde ya lo esperan otros conocidos autoridades porque ya de alguna manera siendo presidente electo el químico Guillermo Benítez presidente electo de aquí de Mazatlán pues ya está prácticamente como autoridad por lo menos ya está trabajando para la entrega de excepción ahora para ahí estamos escuchando a Pedro Obrito está también el diputado federal Maximiliano Ruiz está el senador ya como senador de la república Rubén Rocha Moya y otras legisladores pues ya en funciones ahí ya nuestras cámaras ya están captando al presidente electo todos los días trabaja justamente para tomar las mejores decisiones para ayudar a este país a salir adelante y cumplir con la tarea que le dejó los electores el 2 de julio bienvenido a Pedro Juan Pablo ahí el alcalde Joel Busieguez seguramente le está dando un mensaje del gobernador Kirill Nordas Coppel suponemos que trae la representación a este evento como funcionario invitado el alcalde de Mazatlán Joel Busieguez ahí tiene usted en las cámaras en las cámaras y en la línea al presidente electo aquí en Mazatlán justamente a representar el apoyo a representar el discurso del cambio a buscar consolidar lo que se ha denominado la cuarta transformación de México ese es el punto por ahí que tenemos que ir para que los de abajo para que los pobres para que las injusticias para que los indígenas tengan la posibilidad de resolver problemas para ayudar Sinaloa en línea sin duda que les trae una excelente cobertura con este equipo Manuel porque vemos por lo menos siete personas aquí transmitiendo y muy pendientes de este acto está en las cámaras está Eric Daniel y Brian Brian Toledo Chavarín y bueno como reporteros estás tú estoy yo está Elio Edgardo y también Lluvia Palacio y así es es como el fin de que llevarle a nuestra a nuestra gente lo más cercano al evento con esta fin de checar punto por punto de las acciones de lo que vaya a decir también el presidente electo Andrés Manuel el cual ya lo tenemos aquí enfrente de nosotros ahí saludando a la gente presidente electo muy cansado estoy viendo su rostro muy cansado sigue fatigado acuérdate que viene de Giras viene de Nayarit ya subió al templete escríbelo escríbelo bueno llegó López Obrador está saludando a la gente del presidio trae una camisa blanca con unas letras seguramente trae sus canas como las conocemos y una sonrisa de oreja se ve contento tú lo ves cansado pues yo lo veo porque si fíjate ahí se le ve el rostro cansado como que el calorcito le afecta porque viene de Nayarit aunque no es tanto el calor como aquí pero siempre y si se le ve el rostro cansado así como que diciendo que ya estuvo ya quiero descansar un rato pero bueno que está aquí con nosotros se le ve enterito a pesar de que tiene casi 70 años creo que va para largo ¿no? nos va a vivir como unos 20 años más pues con que salga los 6 años que va a estar al frente de México ya lo demás de Ganancia dijera lo importante es que ya llegó ya lo tenemos enfrente seguramente lo está tomando nuestro camarista ¿no? y debo decir que Sinaloa en línea está presente en la recepción de López Obrador a este primer primer ciudad que llega en su gira por toda la república creo que viene de Nayarit pero eso no cuenta se dice así se dice es la primera ciudad a la que arriba yo creo que sí hay que acordar de que no va a ser gobernador aquí que va a ser mañana en la reunión con él pero va a ser privada se va a quedar aquí mañana va a ir a Culiacán va a Culiacán una reunión privada con el gobernador porque se había dicho que iba a estar aquí el gobernador pero no no va a estar siempre no estuvo bendito Rubén Rocha está con nosotros el presidente municipal electo de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres al que todos está también con nosotros el diputado federal y coordinador estatal de programas integrales José Jaime Montes Sález bienvenido a Mazatlán está también con nosotros el delegado estatal de Morena mi próximo comisionado nacional de pesca y acuacultura el ingeniero Raúl Edénes Angulo y por supuesto está con nosotros un hombre que de manera persistente de manera constante a ras de tierra recorrió no una no dos no tres decenas de veces en territorio nacional municipio por municipio que de manera no dos no dos hombres y mujeres que nos honran en el presidium no creo que hay ahorita una porra a favor de Andrés Manuel López Obrador y entre ellas sobresale una que dice es un honor estar con Obrador es lo que está ahorita coreando toda la gente todos los existentes un honor estar con López Obrador sino es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador porque las otras porras son más complejas ¿no? está sencilla está a flor de la boca de la gente ¿no? porque además rima ¿no? es un honor Obrador entonces es una rima pero están ahorita mira lo que más de recibir a un hombre admirable, a un hombre con una voluntad de hierro, el líder más importante de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Le doy gracias a la vida, a la ciudadanía, que nos haya dado la oportunidad, después de tantos años de lucha, de estar hoy aquí como presidente municipal, electo del estelinto puerto, y darle la bienvenida a un hombre que admiro, que quiero, que respeto, presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. La reforma, posteriormente la revolución, esa es la tercera, y la cuarta, la cuarta será una reforma, una gran transformación de democracia, de desarrollo, de justicia social. Vamos a escuchar pues ahora al propio presidente de la república electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Adelante, presidente. Amigas, amigos de Mazatrán, Gracias. No es una frase hueca, son hechos. Miren, en la pasada elección, el estado que nos dio más porcentaje de votos fue Tabasco, 80% de los votos. Algo nunca he visto. En segundo lugar, Tlaxcala, 70% de los votos. Tercer lugar, Quintana Roo, 67% de los votos. Gracias. de la transformación democrática de nuestro tiempo. Por eso estoy aquí, para agradecerles su confianza y vengo también a decirles que no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos y ya traigo... Gracias por ver el video. Gracias. 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 para estudiar y para trabajar. Nunca jamás... nunca jamás se va distributing a los jóvenes. a los jóvenes... vamos... a garantizarle... el derecho al estudio y el derecho al trabajo a los jóvenes... desde los primeros días del próximo gobierno porque ya... Gracias. Van a estar como aprendices, se van a estar capacitando para el trabajo y van a recibir un sueldo de 3.600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo. Esto va a implicar una inversión que no gasto de 2.041 millones de pesos para el año próximo. Es lo que se va a destinar para que estos cerca de 50.000 jóvenes de Sinaloa tengan la oportunidad de trabajar. También para los jóvenes de Sinaloa. Gracias. 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 9 millones de pesos. Vamos a crear en Sinaloa dos nuevas universidades, en Cozalá y en Badira Cuarto. Dos nuevas universidades y vamos a estar en el sexenio creando otras, pero vamos a empezar el año próximo con estas dos nuevas universidades. Los que están recibiendo becas para estudiar los niños, adolescentes. ...de pesos. Nada más que quiero aclarar que ya no va a hacer el mismo procedimiento. En todos estos programas, pero de manera especial en los de Cedesol, ya no van a haber intermediarios. ...el apoyo va a llegar directo. Porque cuando hay intermediarios, que hay una asociación, una organización que recibe el dinero para ellos entregar el apoyo, ую la בד框. ... da un Dodgeol, obviamente hasta que este mundo recibe el dinero para ayudarnos a Rebador 31. ...de pesos. ...de pesos. ...de pesos. ...de pesos. ...de pesos. ...de pesos. Un banco que tiene muy pocas sucursales, pero es el único banco que dejaron del sector público. Parece increíble, el único banco. Ese banco se va a transformar ahora y va a ser el Banco del Bienestar del Pueblo y va a llegar a las comunidades más apartadas, porque si se da una beca en una comunidad marginada, a las comunidades más apartados, porque si se da una beca en una calle han vacío de fondo es unaid мин. ...de preparatorio o equivalente, los que estudian en el nivel medio superior en escuelas públicas, todos van a recibir una beca mensual. En este caso, van a ser 800 pesos mensuales, pero va a significar para el caso de Sinaloa una inversión de 1.246 pesos el año próximo. También vamos a cumplir el compromiso de aumentar la pensión a los adultos mayores. Gracias. 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 ...a 211.819 adultos mayores. Más de 200.000 ancianos respetables van a recibir, como apoyo, 1.274 pesos mensuales. ¿Cuántos reciben ahora? Y esos no todos. 1.160 pesos cada dos meses. Ahora va a ser 1.274 cada mes para todos los adultos mayores. Ofrecí en la campaña, íbamos a atender a los discapacitados, pobres. A nivel nacional, se van a entregar un millón de becas, millón de pensiones, para igual número de personas con capacidades diferentes. En el caso de Sinaloa van a recibir este apoyo 28.358 discapacitados, sobre todo niñas, niños, los más vulnerables. Esto va a significar un presupuesto de 434 millones de pesos para el año próximo. Vamos a apoyar a los productores del campo. Cuando subimos en campaña, hablamos de establecer precios de garantía para cultivos básicos. Se va a cumplir. Vamos a empezar primero porque eso es la justicia. La equidad es darle más al que tiene menos. Primero los pobres. No olvidar eso. Por el bien de todos. Vamos a comprar maíz, frijol, arroz a precios justos. En los almacenes de Viconza. Hasta 20 toneladas por productor. Hasta que no se rebase de 5 hectáreas por productor. Primero a los productores pequeños, medianos. En este caso, por ejemplo, se les va a comprar el maíz a 5.610 pesos la tonelada. A lo mejor es bueno recordar que se paga en la actualidad a 3.500 pesos. Entonces, van a tener un apoyo, un incentivo de 2.000 pesos por tonelada. Y nada de que dar a deber. Que déjame el maíz y te pago en dos meses, tres meses, seis meses. Es llevar el maíz al almacén y recibir el pago. Eso lo vamos a garantizar. Lo mismo en el caso del trigo, del arroz, del frijol. 14.500 pesos por tonelada. Vamos también a apoyar a los productores de leche. Va a aumentar el precio. Los que producen leche. Todo esto lo hacemos porque vamos a producir en México. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad. Queremos producir en México lo que consumimos. Ya no estar comprando lo que consumimos en el extranjero. Primero México y luego el extranjero. Se va a apoyar al sector pesquero porque se va a distribuir una canasta de alimentos básicos. De los alimentos de más consumo y se va a incluir en esa canasta dos productos del mar. La sardina y el atún. Porque es proteína barata que se va a abastecer en tiendas de liconza en todo México. Esto va a apoyar mucho la pesca. Pero quiero también aquí abrir un paréntesis para decirles que ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Apoyando la actividad productiva, apoyando a productores, apoyando a pescadores, apoyando a los ciudadanos. No es que ganamos el día primero de julio y nos fuimos a festejar. No, hemos estado trabajando, elaborando planes para que desde que lleguemos empiece la transformación de México. Y en estos días nos visitaron pescadores de Sinaloa, preocupados. Porque estaba queriendo el gobierno federal decretar la prohibición de pesca en el Golfo de California, hasta acá, hasta más atrás. Un polígono que impedía ya que se pescara. Ahora, intervenimos. Se habló con el presidente Peña y se paró ese decreto. Eso sí, hice el compromiso, por eso se detuvo, de que vamos a promover la pesca responsable. Y ahí nos tienen que ayudar todos los pescadores, cuidar las velas, que no se violen, cuidar nuestros recursos naturales. Pero lo que querían hacer era una arbitrariedad, sin dar opciones, sin dar alternativas, además sin fundamento técnico o científico. Por eso se logró echar para atrás ese decreto. Vamos a seguir apoyando la pesca en Mazatlán, en Sinaloa, en toda esta región del país. También les digo que vamos a garantizar el derecho a la salud, para la gente humilde, atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a apoyar a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Se van a otorgar pequeños créditos baratos, con bajas tasas de interés. Aquí se contempla una inversión en créditos de 70 millones de pesos. Y vamos también a apoyar a los municipios mineros de Sinaloa. En estos municipios de los 18 municipios de Sinaloa, tienen Minería, Concordia, Cozalá, Mocorito, Rosario, San Ignacio y Sinaloa de Ley. En estos municipios van a haber programas para las comunidades afectadas por la explotación minera. Todo esto se va a llevar a cabo. Vamos también a comunicar a todos de Sinaloa con Internet. Y todo el país es una vergüenza. Actualmente, solo el 25% del territorio nacional tiene conectividad por Internet. El 75% del territorio nacional no tiene comunicación por Internet. Porque nada más se han preocupado de que haya servicios de Internet en las ciudades donde está el mercado, donde está el negocio. Y las comunidades apartadas no tienen atención de este servicio tan importante, el Internet. Vamos a utilizar todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Ya estamos analizando tecnológicamente la posibilidad de llevar el Internet por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad en nuestro país. Tiene líneas de electricidad en un 95% del territorio. Y en la nueva tecnología ya se puede no tener un cable, una fibra óptica adicional. Con la misma línea de electricidad se puede tener la conectividad por Internet. Cuando tengamos ya resuelto tecnológicamente este sistema, se va a implementar. Vamos a que se pueda llamar a empresas que quieran participar. Para que se cobre el Internet barato desde luego para el domicilio. Pero en las carreteras, en las plazas públicas, en la escuela, en los hospitales, Internet gratuito para todos los mexicanos. Todo esto y muchas otras cosas más se van a llevar a la práctica desde el inicio del próximo gobierno. Estos son los compromisos básicos. Muchos dicen de dónde va a salir el dinero. Ya ustedes ya están también escuchando, constatando que los legisladores de nuestro movimiento están actuando de manera consecuente. Entonces, dijimos, vamos a bajar los sueldos de los de arriba y ya está la ley aprobada. Nadie va a poder ganar más que el presidente de la República. Y el próximo presidente de la República va a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente de México. Y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y se terminan todos los lujos en el gobierno. Ahora, yo me voy a subir al avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y de bicóteros de los funcionarios públicos se va a vender. Miren, hoy empecé temprano, llegué a Tepic, tuve un acto como este, luego una reunión con el gobernador de Nayarit y llegamos por carretera a tiempo aquí con ustedes. ¿Y para qué quiero yo andar en avión? ¿Para qué quiero andar en helicóptero? Además, si me traslado en avión, doy el mal ejemplo, lo van a hacer así todos los funcionarios y nunca van a saber cómo están los caminos ni cómo está la situación de la gente. Vamos a ahorrar gobierno austero. Ahora, ya no van a ver lujos, no van a ver duplicidades. Ahora, el gobierno está ensimismado. Todo el presupuesto se queda en el nuevo gobierno y no le llega nada a la gente. Por eso, vamos a reducir los gastos en el gobierno. Actualmente hay oficinas de dos, tres dependencias federales hasta en el extranjero. No solo es la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene embajadas, que tiene consulados. También, fideicomisos que supuestamente crearon para fomentar el turismo. Se gastan todo el dinero en oficinas de lujo en el extranjero. Eso ya no va a existir. Vamos a ahorrar. ¿Qué es lo mejor para promover el turismo? Pues que haya bienestar en México. Lo más importante es limpiar la casa. Lo más importante es que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad en nuestro país. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos, por eso, muchas posibilidades de ahorro y nos va a alcanzar el presupuesto para cumplir todos los compromisos. Yo vengo a Mazatlán, a Sinaloa, a pedirles que todos llevemos a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Porque no es asunto de un dirigente o de un grupo de dirigentes. Es asunto de todos. Ya iniciamos este movimiento. Vamos a llevarlo a buen puerto. Vamos a llevarlo hasta el fin. Y algo que también les pido de manera respetuosa es que ya no nos peleemos. Amor y paz. Ya pasó la campaña. Un partido, como su nombre lo indica, viene de parte. Es una parte. Gobierno es todo. Tenemos que unirnos. Les quiero decir que he tenido buena experiencia en esta transición porque ha habido respeto de parte del gobierno del presidente Peña. No nos han puesto piedras en el camino. No han obstaculizado. Y así hemos logrado avanzar. Es una transición ordenada, pacífica, que no ha producido desequilibrios, desconfianzas. No hay problema de inestabilidad financiera. Decían que si se daba un cambio iba a haber fuga de capital, iba a haber devaluación. Nada de eso ha habido. Porque hemos actuado de manera responsable, pensando en el interés general, en el interés de la nación. De modo que así tenemos que actuar. Yo mañana tengo una reunión con el gobernador de Sinaloa y voy a estar con él y con todo su gabinete porque tengo que ser respetuoso de las autoridades de los estados y de los municipios. Así lo establece la Constitución. Los municipios y los estados son libres y soberanos y tienen sus autoridades constituidas. Aunque no pertenezcan a nuestro movimiento, aunque de manera legítima participen en otros partidos, ya cuando se tiene la responsabilidad de gobernar hay que hacerlo con mucho respeto y sumar esfuerzos. Esto que les acabo de dar a conocer a ustedes, que lo hice porque la democracia es el pueblo el que manda, no estoy violando ninguna ley, pero esto mismo se lo voy a entregar al próximo, al gobernador de Sinaloa mañana y en la reunión le voy a pedir que juntos trabajemos para sacar adelante a Sinaloa. No, lo vamos a hacer de manera conjunta, nada de arrogancias, de prepotencias, de autoritarismo. El poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Podemos ser respetuosos y al mismo tiempo defender nuestros ideales y nuestros principios. Yo voy a estar con ustedes de manera permanente, cuando menos voy a estar en Mazatlán cada seis meses, igual en los municipios de Sinaloa y del país, porque no voy a gobernar solo desde la ciudad de México. Va a ser un gobierno como el del presidente Juárez, un gobierno itinerante, gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que va a funcionar desde abajo y con la gente. Y así como nos estamos reuniendo ahora y les voy a conocer este plan, voy a venir, ya se grabó lo que dije, voy a venir a decirles, ya se están aplicando los programas. O ustedes me van a poder decir, ¿sabe qué? No hay nada, todo fue pura mentira, fue un engaño, fue demagogia. Eso es lo que vamos a hacer como gobierno, así, de cara al pueblo. Vamos a estar informando cada seis meses para ir entre todos, evaluando, dándole seguimiento al programa de gobierno. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes, me llevó un tiempo leer estas propuestas, pero es importante que ustedes sepan que no fue en van toda esta lucha y que sí vamos a la cuarta transformación del país. Decía, es un cambio pacífico ordenado, pero profundo, radical. La palabra radical viene de raíz, vamos a arrancar de raíz, el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Se va a acabar la corrupción, se los aseguro, me canso, canso. Se va a acabar la robadera y se va a acabar la impunidad. Fíjense, una pequeña crítica, suave, porque ya no puedo hablar como antes. Ya tengo que moderar mi lenguaje, mi vocabulario, pero ya hay cosas que no puedo decir, que decía yo antes. Pero una cosa así, pequeñita, no les parece extraño que en México, en nuestro país, no se considere delito grave la corrupción. Como que algo no checa, ¿verdad? ¿Cómo es que no es delito grave la corrupción? Pues va a ser delito grave. Ahora, el que se robe el dinero del presupuesto que ha leñado del pueblo, va para adentro. Y sin derecho a fianza. Vamos a poner orden. Y se va a terminar la impunidad, empezando por el presidente de la República. Voy a enviar una iniciativa de ley, y ya se está analizando esto en el Congreso, para modificar el artículo 108 constitucional, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delito de corrupción. Porque actualmente goza de impunidad. Se van a suspender todos los fueros para los altos funcionarios públicos. Ya no va a haber fueros. Y van a haber privilegios. Vamos a terminar con los abusos que se han cometido por muchos años, por décadas, por siglos en el país. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, y que haya bienestar para nuestro pueblo. Que haya paz, que haya tranquilidad. Siempre he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se resuelve nada. Solo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso va a cambiar ya la estrategia. Hasta de seguridad pública. Nada de estar solo utilizando la fuerza. Ya está demostrado, repito, que eso no funciona. Vamos a atender las causas, lo que originó la violencia en México. Vamos a que haya producción, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que haya bienestar. Y también, la verdad, porque vamos a trabajar de manera coordinada. todas las corporaciones, las policías, la marina, el ejército. Vamos a trabajar de manera coordinada y yo me voy a ocupar de este asunto. Todos los días, desde las seis de la mañana, voy a tener una reunión en Palacio Nacional con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, con el fiscal general. Yo voy a recibir todos los días, muy temprano, el reporte de la policía del ejército de lo sucedido en todo el país. Y todos los días vamos a tomar decisiones. No voy a delegar este asunto a ninguna otra autoridad. Voy a agradecer como Presidente de la República, como Jefe del Estado y también como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país. Y esto lo digo también para que tengan confianza. Va a haber seguridad sin violación de derechos humanos, porque el próximo Comandante de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden de masacrar al pueblo, de reprimir al pueblo. Vamos a aplicar la ley sin el uso de la fuerza bruta. Vamos a que el país se serene con justicia y bienestar. Yo apuesto a eso y con el apoyo de toda la gente, de todo el pueblo de México, vamos a sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Repito, nos vamos a seguir encontrando. Imagínense cómo estoy de contento que el Químico Benítez va a ser el próximo Presidente Municipal de Mazatelá. Con quien he luchado desde hace muchos años. Él ha estado siempre aquí en Mazatelá. Y como es perseverante, terco, como ya saben quién, entonces ahora ya llegó a ser Presidente Municipal y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y lo vamos a apoyar, como vamos a apoyar a los presidentes municipales de todos los partidos. Y vamos a trabajar, repito, en coordinación con el gobernador de Sinaloa. ¡Que viva el pueblo de Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Aquí está el compromiso planteado claro y complementemente frente al pueblo de Mazatelán y de Sinaloa. Vamos a cerrar este evento cívico patriótico con nuestras notas del glorioso himno nacional. Les pedimos que se pongan de pie, por favor. ¡No se terminen! ¡Vaos! ¡Gracias! 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 ¡Viva Sinaloa! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por haber participado de este evento. Bueno, así fue como se llevó a cabo el evento de la llegada aquí de Andrés Manuel López Obrador a Olas Altas, donde pues mucha gente estuvo presente, le están pidiendo todavía aquí al término solicitudes, los desplazados, de hecho ahí le está diciendo al diputado Rocha Moya, aquí le dejamos las palabras. ¡Cuidado con ellos! Ahí le están tomando en cuenta las demandas. Ahí se despide la gente. Siguen los desplazados. ¿Cómo la ves, don Monelio? No lo entiendo. Pues ya, 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 como quien dice ya, se retira, se retira ya, atrás del templete tiene la camioneta, yo creo que no va a dar entrevistas, se va directamente, ya a descansar, porque ya dijo que, ya, ya, pues ya yo creo que con todo lo que dijo, ya, más, 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 más sencillo, con los compañeros reporteros, pues fue una, una jornada muy, muy, muy dura para él ahora, ¿no? ¿No, don Pepe? Así es, bueno, después de, como dijo él, que estuvo en Tepic, allá en Nayarit, llegó aquí hace una hora, hora y media, López Obrador, pues estuvo prácticamente hablando una hora y veinte minutos aproximadamente, Helio, y bueno, ya escuchamos sus compromisos, ya lo dijo él. Bueno, hay dos cosas que me llamaron la atención, uno es, esta actividad asistencial que va a hacer con los jóvenes, con discapacitados, campesinos pobres, etcétera, ¿no? Me parece que es muy importante, excepto que no sé dónde va a salir tanto dinero, ¿no? Hay que verlo en el camino, no decir, no sirve esto, pero hay que verlo con mucho cuidado. El segundo elemento que trató López Obrador es el asunto de la corrupción. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, ¿no? Creo que uno de los grandes males de este país es justamente la corrupción, ¿no? Sí, exactamente, ese es el punto. Lo que usted dice de que, ¿de dónde va a sacar el dinero para dar todos estos apoyos a los jóvenes? Pues ya lo he dicho varias veces, de que va a reducir los gastos de funcionarios, de todos esos lujos que estaban los funcionarios que se están dando ahora. No es un asunto mecánico, ¿no? Es decir, puede ser, cuando me dicen algunos autores, o algunos autores, que yo leo permanentemente, que es más el gasto, ¿no? que lo que pueden sacar de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Dos, que además, este, eh, eh, es muy complicado, además, combatir la corrupción, ¿no? Porque es un fantasma que se esconde por todos lados, que empieza por nosotros y termina arriba. Y entonces, yo no digo que a Andrés Manuel le va a ir mal. Yo quiero que le vaya muy bien a Andrés Manuel López Obrador, porque le voy a ir a la México. Así es. Sí. Y yo, y yo, yéndole bien a Andrés Manuel, le va bien a todo México, al pueblo. Él claramente dijo, combatir la corrupción, pero, ¿sabe por qué? Ahorita hay corrupción, aunque algunos políticos o líderes no la acepten, es porque está, es una pena baja, ¿no? Es lo que dijo más o menos la don Pepe, que por eso, pues, hacen lo que quieren aquellos funcionarios que manejan dineros y todo. Y pues, como es una pena muy baja, pues, con, con, hay ocultas cifras, o, o, o si los agarran o los descubren, pues, salen libres. No, 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 está muy claro, ¿no? El problema, vamos a observar, ustedes son periodistas muy reputados, gente que sabe mucho, don Pepe, tú, Manny, sabe muchísimo, ¿no? Y estamos permanentemente sobre los libros, estamos sobre los informes, sobre los periódicos, y vamos a ver, ¿no? Si el techo financiero, ¿no? Que, que está proponiendo López Obrador, alcanza, digamos, para, para, que sus propuestas de gobierno, eh, se cumplan. Hay que ir, 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 creo que sí, pues, ya se vio a toda la gente, acá estamos por acá, porque lo que nos están siguiendo, pues, mira, yo creo que sí va a tener, va a tener, que, que, que ver actor fuerte, en cuestión de la corrupción, porque es lo que quiere la gente, es lo que quiere la gente, y, pues, vamos a ver, ya en, ya dijo, en cuanto entre él, pues, va, va a estar ahí, al frente, y van a ir con los malos, con los malos gobiernos, ¿no, Pepe? No, bueno, ya quisiera cerrar esto, porque yo creo que ya lo que habló López Obrador, los compromisos que hizo con los mazatregos, una lección de la luences, ya está, es de más agregarle a lo que él se comprometió hoy, esta tarde, aquí con alrededor de 5 mil gentes, aquí reunidas en el Paseo de las Altas. Bueno, yo con eso cierro. Sinaloa en línea, estuvo presente, escuchando atentamente, al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cerramos la transmisión, ¿les parece? Pues, sí, nos vamos a agradecer a toda la gente que estuvo aquí, al frente, y al pendiente de nuestra línea, de nuestras transmisiones, y, pues, es un esfuerzo más que les da Sinaloa en línea, en estas transmisiones, que próximamente vamos a estar, vamos a tener otras, y, pues, muchas gracias, con la buena.